La Confederación Panamericana de Tiro con Arco publicó en su informe oficial que el arquero salvadoreño Roberto Hernández, beneficiario del programa Esfuerzo y Gloria del Indes, registró la mejor marca individual en arco compuesto masculino durante el 2023 compartiendo la casilla con el estadounidense Subger Sullivan. Hernández consiguió el primer puesto tras lograr 715 puntos en la etapa clasificatoria de la Copa del Mundo realizada en abril de 2023 en Turquía. También el arquero santaneco aparece en el segundo puesto en equipo masculino con una marca de 2.126 puntos lograda siempre en Turquía y donde compartió escenario con Douglas Nolasco y Miguel Vélez. Además, Hernández destaca en el ranking de marcas continentales en equipos mixtos en donde junto a Sofía Pais sumaron 1.416 puntos en la etapa clasificatoria de la Copa del Mundo. Tras disputarse la cuarta, quinta, sexta y séptima ronda del Campeonato Nacional por Equipos 2023 de ajedrez, Armagedón 1 se coronó campeón invicto en la modalidad rápida. En el segundo puesto se ubicó el equipo Los Reyes del Jacks y Brains Crushers se quedó con el bronce. En el evento participaron 10 equipos y más de 90 ajedrezistas que disputaron partidas de 15 minutos más 10 segundos de incremento por jugador. El atleta nacional José René Navas compitió en el Warner Invitational 2024, evento bajo techo realizado en el Ocean Breeze Athletic Complex de Staten Island, Nueva York. Navas logró un tiempo de 7.33 segundos que lo dejó en la decimocuarta posición de los 60 metros planos y registró 23.17 segundos en los 200 metros planos obteniendo el octavo puesto de la competencia. Con edición de Joaquín González, informó para Más Deportes, Madeline Portillo.